El verano es nuestro Me dijeron que la andaba buscando Que ese feca te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Con ella Que te tape otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Con ella Que te tape otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Con ella es mentirosa Corpo de modelo y hasta tu peligrosa Conmigo es una diosa Ella sí que goza Reza por María La baby religiosa Ella es una bandilla Dice que conmigo se pone atrepiante Era por una ayuda a mi cama todo el día Dando, dándole Dando, dando Ella es una bandilla Dice que conmigo se pone atrepiante Que era por una ayuda a mi cama todo el día Dando, dándole Dando, dando Me dijeron que la andaba buscando Que ese feca te estaba engañando Y a la noche Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Con ella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Con mi boteón pensando en maldades Mira, yo te miro más no sé casualidades De esta otra botella para mí Borracha te vi Si bailas conmigo, bebé No ve y se muere Que no te he apretado Pelando con botella mano Que si ahora aprende Que es lo que te cuida La gata que quiere Porque si no viene uno como yo La pierda Y ella es una pandilla Por otra vida la pateja partida Borracha yo te vi Me dijeron que la andaba buscando Que ese feca te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Con ella Que de esta fe otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Conmigo Con ninguno de mis amigos En el club, en el hotel, en el frío Si otras botes se hagan con ella Me apoyan sus votos y me atropellan En el club, en el hotel, en el hotel, en el hotel Okey, que de todas las botellas ¡Suscríbete al canal! Muy bien Gracias por ver el video